Somos gente fantástica, fantástica. Bienvenida gente fantástica. El siguiente artículo en nuestro lote es una agenda cultural con exposiciones, cine, teatro, documentales, entrevistas en exclusiva y música en directo. El precio de salida es de 10 minutos. Sí, aquí no pujamos con dinero, utilizamos el tiempo que sabemos lo valioso que es. Oigo 12, tenemos 12. ¿Quién ofrece 14? Tenemos 15. Les he dicho que nuestra agenda también incluye videoclips de estreno y festivales de cine. Venga, anímense. ¿Quién da 20? Ofrecen 20 minutos al fondo, 20 minutos a la de una, 20 minutos a la de dos, 20 minutos a la de tres. Adjudicado a los espectadores de Televisión Canaria. ¡Disfruten! El timplista Irai Afonso sabe que a menudo lo genuino, lo auténtico, lo verdadero, se encuentra en la fusión. En dejarse contaminar por otras sensibilidades, por otras ideas, por otros sonidos. Y precisamente eso es lo que ha hecho en su último sencillo, una fantástica colaboración con Rita Payés y Vic Mirallas que demuestra que en la mezcla está lo puro. El tema da título al nuevo álbum del timplista Gran Canario que saldrá a la venta en mayo. Tranquilos, se lo recordaremos cuando llegue el momento para que no se despisten. A nivel musical es increíble porque creo que nos ha salido un tema precioso, pero creo que me quedo con el mensaje que queremos transmitir, que la música va más allá de fronteras y que bueno, nos quiere explicar un poco que lo puro al final está en la mezcla de culturas, en la mezcla de las músicas y quiere quitar un poco este concepto de lo purista, de lo tradicional, es lo único que sirve o lo que creemos que es lo más importante. Como dice el estribillo, lo puro está en la mezcla y aunque imposible te parezca, todo lo puro fue antes mezcla. Entonces, bueno, vamos a encontrar un tema en el que se mezclan muchos estilos musicales y bueno, ha quedado precioso. La verdad que la acogida por ahora está siendo espectacular, no me puedo quejar, así que muy contento. La verdad que la acogida por ahora está siendo espectacular, no me puedo quejar, así que muy contento. ¿Ustedes fueron al concierto de esas? Me refiero a este. Pues ese era el pistoletazo de salida de los conciertazos que están por venir Se nos quedó muy corto el recinto y bueno, próximamente intentaremos que vuelva a Canarias, obviamente Hay algunos conciertos que están totalmente agotados, como son los casos de Joaquín Sabina Sting está prácticamente agotado también, en Tenerife está totalmente agotado Y en Gran Canaria queda muy poco, el Gran Cast va muy fuerte de venta, Leyva también, la verdad que todo se está vendiendo muy bien Pimpinela va como un tiro, Carrasco también en Tenerife, lo que pronto se sabrá también irá muy fuerte Estamos a muchos euros de distancia, pero aún así nosotros los paliamos con todos los medios que hay en Canarias Que ya no tienen nada que envidiarle a lo que hay fuera, aparte de los gastos que tenemos que hacer para atraer toda la infra de los artistas En el caso de Sting hablamos de más de 200.000 euros de un avión de carga En el caso de Joaquín Sabina también, son exactamente los mismos conciertos que se pueden ver en cualquier otro punto del mundo Les invitamos a que vengan a todos los conciertos de este año, que son conciertos históricos, muchos de ellos Y esperamos que respondan con la misma ilusión que tenemos nosotros, que tienen los artistas por venir a Canarias este año Muchísimas gracias Leo, y gracias por el cartelazo que me hiciste llegar Lo ven firmado por la mismísima SA ¿Están desconsolados? Shhh, yo ya estuve cotilleando Y sé perfectamente como lo pueden conseguir si se meten en la página de New Event, allí están sorteando un par de ellos Barrios Orquestados nació hace 11 años, con la misión de integrar a todas las personas en una sociedad igualitaria en oportunidades y posibilidades Utilizan como instrumento la música y en este tiempo no han parado de crecer Aquí estamos en uno de los últimos barrios, que no el último, de barrios orquestados, en el barrio de La Isleta ¿Su filosofía se mantiene intacta? Desde el primer momento, desde hace ya 11 años hasta hoy, es acercar la cultura y llevar la música Además de generar comunidades y redes a aquellos barrios que están un poquito más alejados de ellas ¿Por qué deberían apuntarse? Durante estos 11 años se ha demostrado la comunidad que se genera en el proyecto No solo para ellos y para ellas, sino para sus familias Vemos como las familias están súper involucradas Y al final han pasado de ser una gran familia Entre barrios, dentro del mismo barrio Y quizás dentro de poco, entre islas Y aquí hay talento, de aquí salen artistas Muchos, muchísimos artistas, pero lo mejor es que salen mejores personas A mí me gustaría dedicarme a ser pianista Me lo estoy pasando muy bien en varios orquestados Me parece una actividad muy divertida Porque así conoces, aprendes y tienes nuevas amistades Yo les diría que se vinieran, que es un sitio muy amistoso Ayuda al crecimiento personal Venir a varios orquestados, de verdad que vale la pena Gracias varios orquestados Abrimos ronda de última hora Alex Bencomo vuelve a la sala La Bowie al frente de su banda de siempre Para ponerle ritmo al sábado noche Acompañándoles sobre el escenario Chema Madero y Aman de Arte Dos artistas invitados de excepción para una apasionante sesión de música en directo Recuerdo que la vi bailando Recuerdo aquel día en el que la vi bailando Bailando, recuerdo que la vi bailando La joven orquesta de Canarias estrena Tamat en el Teatro Circo de Marte Compuesta por Benito Cabrera y orquestada por Eduardo Purriños La obra se inspira en melodías tradicionales y se compone de ocho movimientos Cada uno dedicado a una de nuestras islas Gente fantástica, les tenemos un planazo Vamos a conocer una exposición Pero lo vamos a hacer de otra manera Lo vamos a hacer en el momento del montaje Esto es un regalo para la isla De que Crista Nejar venga con su obra a La Palma Además que viene el artista Es la que va a dirigir un poco de la colocación de toda su obra aquí en el museo La Palma yo creo que se merece este tipo de exposiciones Y de muchísimas más que vamos a traer Tener un espacio adecuado Y el Museo Insular que tiene una historia Y que enseña obras y objetos de cientos de años Toda la exposición contiene obras a partir de los 80 hasta prácticamente la actualidad Aquí cuando vio las salas directamente dijo Yo quiero concentrar el mundo de los caballos en una sala La parte que tiene ella goyesca es el mundo de danzarines Danzas que a veces están elevadas del suelo O sea, no pisan Están como etéreos ¿Verdad? Son como que flotan Cojan palomitas, cotufas o roscas Laura Poitras explora la carrera de la fotógrafa Nan Golding Y su campaña contra la dinastía farmacéutica Sackler Responsable de la mayor epidemia de opioides en la historia de Estados Unidos En All the Beauty and the Bloodshed Arte y activismo retratados en toda su belleza y su dolor Una cita con el mejor cine documental En el Centro de Innovación Cultural El Almacén Nan said I think we should take these people down But do you think my career will implode? And I said probably We need to demand that the Met Museum Delude the tape Refuse donations from the Sacklers And take down their name La compañía Pieles lleva el próximo viernes al Teatro Leal Su espectáculo Ángaro Un viaje en el tiempo y el espacio A través del sonido, la palabra y el lenguaje audiovisual Una experiencia multidisciplinar Que conecta los ritmos primigenios de nuestras islas Con el folclore universal Hola Hola, ¿qué tal? No sé si usted me podría hablar de esta intervención ¿Qué te parece si mejor te lleva a conocer al artista y que te lo presente mejor? Y de paso te dejo también su libro que lo acaba de estrenar Muchísimas gracias Bueno Hasta luego, muchas gracias Bueno, disfruten Buenos días con alegría, Mariano Bueno, cuéntame Que estemos en este espacio no es casual No es casual que tú tengas a tu espalda esa pared Que tengamos aquella intervención Todo tiene una razón de ser y se encuentra también en el libro Por un lado a mi espalda tenemos la pieza Pantone Ferro Nos muestra la gama cromática y las posibilidades cromáticas de este color Cuéntame un poco sobre Lo tenemos ya, el libro La Isla del Colón Es una nueva experiencia para invitar al turista, al visitante a conocer la isla desde otra sensibilidad, la de los colores y a nivel interno pues en esa dirección, en la de involucrar al vecino en nuestro proyecto de isla El libro viene acompañado de una herramienta que es un mapa, un mapa de localizaciones que te lleva puntualmente a esos lugares que consideramos de interés dentro de este discurso de los colores ¿Tienen alguien de referencia? ¿Tienen algún punto que pueda hacer referencia para la isla del Colón? Bueno, para mí creo que el ejemplo es Lanzarote Nosotros tenemos que buscar referentes En ese sentido es Lanzarote Es el trabajo que hice de un Manrique Solo que cambiamos Es un proyecto que se desarrolla en otro tiempo y con otro lenguaje A sonidos incoherentes emitidos por laringes atrofiadas Obsturación total de las trompas de Eustaquio Se han quedado en shock, ¿eh? Pero es que claro, si yo empiezo a decir a palabras necias, ustedes mentalmente ya habrían completado la frase a la altura a la que yo diga oídos sordos La misma información, el mismo mensaje, pero mucho más pegadizo Es lo que tienen los buenos refranes Y de eso vamos sobrados Para muestra Un botón Al perro flaco Cri, cri A quien madruga Dios la ayuda Eso Al perro flaco Las pulgas yo no sé qué, ¿no? Algo de las pulgas, algo de las pulgas Todos son pulgas Todos son pulgas, claro A falta de pan Bueno, eso son las tortas ¡Olé! Dime de qué presumes Y te diré de lo que careces Oye Es así Es correcto Cada maestrillo Pues no Ni su truquillo, no sé ¿Sí? ¿Tiene su truquillo, algo así? ¿Algo así, algo así? ¿Algo así? ¿Tiene su librillo? Su librillo Bueno ¿Su truquillo? De noche todos los gatos Son pardos, ¿no? Puede ser, puede ser Pero usted no sería parda, la verdad, guapísima Son pardos Más sabe el diablo por viejo ¿Qué? Por diablo Ah, mira, muy bien A grandes males Bueno, tengo ni idea A grandes males A grandes males Grandes 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 Remedios Como esto de la R El que parte y reparte Se lleva la mejor parte Ay, que se lo sabe ¡Bien! Cada maestrillo El que ríe el último Ríe mejor Ah, bien Eso Al perro flaco Todos son pulgas Se la sabe ¡Bien, toma! Aunque no por mucho madrugar Amanece más temprano Oye, que sí, que sí Y venga A correr, anda A correr, gracias Por lo que acabamos de ver ¿Quién más? ¿Quién menos? Casi todo el mundo Tiene el refranero español Bajo control Pero, ¿qué pasa Con los refranes Para los niños? Los refranes canarios Para adultos Se llaman decide O dicho Pero, para los niños Hay tres refrancitos Que a mí me parecen Una verdadera delicia Porque no nacieron En Canarias de ahora Sino nació En las mamás Canarias antiguas Aquellas que envolvieron Los refrancitos En envoltura De metáfora Para que los niños La siguieran utilizando Pues esos refrancitos Es sobre el pronóstico Meteorológico De los niños Son los barruntos Del tiempo Cuando se barrunta calor A cualquier niño canario De cualquier isla Le preguntas tú Mira cuando el cielo Se llena de celajes Rojo, rojo, colorado Y aparecen los colores Malva, rosa Como dicen los niños Que seguida te dicen La Virgen está planchando Yo pensaba que eran Dichos populares De los niños Pero cuando yo empecé A recorrer las islas Me di cuenta Que todas las islas Lo sabían Que los refranes canarios Los dichos O decir Para adultos O los refrancitos Para niños Son importantes Porque forman parte De la vida propia De uno Forma parte De la manera de ser Y forma parte De la tradición Familiar Oral Familiar Que para una persona Es imprescindible Gente fantástica ¿Son cosas nuestras O Marian está ahí En el poris Alegando con los hermanos Ríos Tanto a Santiago Como a Teodoro Se les conoce Como los fundadores Del nuevo cine canario Hace 50 años Grabaron Talpa Ambientada en México Pero grabada Íntegramente En Tenerife Nosotros estábamos Haciendo cine Por pasión Por amor al cine Porque queríamos Experimentar en el cine Porque queríamos experimentar Con una primera película De ficción Pero dio que la película Efectivamente fue un éxito Ganó el primer Premio del festival De cine De la caja de ahorros Que empezaba entonces Era el segundo año Me parece En el 73 Y vamos a un festival Internacional Que estaba en Santander En SNIACE Se llamaba La firma De los patrocinados Y resulta que ganan Ayer también Sabes que es lo que hacer De super 8 Ya viene en el cassette De super 8 Quisimos hacer un encadenado De planos fijos Y eso fue hecho La siguiente forma No había dos formas De hacerlo Un invento totalmente Un parillo de dientes Un saco oscuro Mismo durante el rodaje Calcular En cuanto tiempo Había hecho el cierre Fundido a cierre Hacemos fundido a cierre Naturalmente Con el obturador Y cuanto tiempo Tiene que calcular Para abrirlo Y cuanto tiempo Tenemos que dar atrás Fotograma fotograma Con un parillo de dientes Para atrás Trac 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 Calculando Contabilizando Para atrás Y otro estilo Otra vez Volvimos hacia adelante Tratando de coincidir Lo mejor posible No fue perfecto Pero lo mejor posible El resultado estuvo Correcto Y luego venía La lucha Para sonorizar Eso Con los actores Haciendo Doblaje Lo hicimos Creo que fue En Radio Club En las oficinas Viejas de Radio Club En esos momentos Ya nosotros estábamos Con la idea De que era una productora Que no había en Canarias Nos hicimos profesionales Y montamos La primera productora Canarias Especialmente Como productora Reserven sus butacas Porque llega la 22ª edición Del Festival Internacional de Cine De Las Palmas De Gran Canaria Nueve días de cine Que reunirán A grandes talentos Cinematográficos Nacionales E internacionales Se proyectarán 118 películas Que prometen Sorprendernos A través del humor Y la ficción Serán 169 pases No se los pierdan Tomen nota Porque el director Del certamen Nos adelanta Algunos secretos Tenemos una programación Creo que muy diversa Como es de costumbre Donde además Las películas Conectan muy bien Unas con otras Siendo al mismo tiempo Muy diversas Y además vamos a contar Con la presencia De cineastas Creo que muy importantes Y que tienen mucho que decir Y siempre da gusto Poder compartir visionado Con ellos Tenemos una representación Importante De nombres Sobre todo Importantes en la industria También en la historia Reciente del cine español Por supuesto En este festival Yo creo que no se pueden perder El coloquio Con Teres Davis Después de The Deep Blue Sea El coloquio posterior Al Espíritu de la Colmena Y las películas Que ponemos En torno al Espíritu de la Colmena Y yo creo que tampoco Deberían perderse Banda Aparte Que es una sección Que muchas veces parece Llena de películas Extrañas Pero que realmente Es toda una experiencia Llegamos al final De nuestra subasta Por hoy Gente fantástica Esperamos que hayan disfrutado Del lote completo Mañana regresamos Misma hora Misma cadena Y un montón De contenido renovado Hasta entonces Disfruten de todo El arte y la cultura De nuestra tierra Y mientras tanto Sean felices Y fantásticos Chao Aunque posible te aparezca No puedo antes de mezclar Me mezcla de locura Lo puro está en la mezcla Aunque posible te aparezca No puedo antes de mezclar Me mezcla de locura Lo puro está en la mezcla Que posible te aparezca No puedo antes de mezclar Me mezcla de locura Lo puro está en la mezcla Sordo que no quiere ver Si hago el que no quiere escuchar Te rindo yo mi oración Sopla el viento y me escucháis cantar ¡Sopla el viento! Gracias por ver el video.